por fin que los reyes vieron a linda hace como tres meses alfonso cuando fue la última vez que los reyes ganaron hace más de tres meses alfonso me da que hace más de tres meses los últimos ganas no ganaste ninguno los playoff mira quién se apretó en los playoff y es verdad señor exactamente y alfonso una entrevista para youtube por fin marvao diste los horrones si no me lo veía sigue así que está la perspectiva del equipo de temporada el equipo está bien hemos hecho una cuenta de ajuste y eso jugadores nuevos se vieron bien pero está muy fuerte la liga en verdad perspectiva ganadora como siempre pero vamos de mano clasifica seguro seguro que sí